¿El perro de quién será? ¡Vámonos! ¿Era un corazón? ¿Lo viste? ¡No! ¡En serio! ¡Oh, sí! ¡Mira la carita feliz! ¡Cállate! ¡Oh, una grasa! ¡Oh, una carita feliz! ¡Oh, esa es la carita! ¡Oh, una carita feliz! ¡Oh, una grasa! ¡Oh, una grasa! ¡Oh, una grasa! ¡Oh, una grasa! ¡La tuve de tres! ¡No vean! ¡Ahí! ¡Una carita feliz! ¡Buena paleta! ¡Hoy, carita feliz! ¡Pero te dio el abrazo! ¡Oh, esa es la grasa! ¡Ahí, ahí! ¡Pero te dio el adoro! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Qué tal, son! ¡Catillo! Es una zona, mira... Camila, es una zona... Ven a ver, esta aquí tenemos. A ver, me gusta el松ando... ¡Vamos a la mesa de su lugar, tío! No va a tener un bien sola. Llevaria a la mamila, ya están de su tierra. Llevaria a la mamila, ya están de su lugar. ¡Vamos a la... 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 Gracias por ver el video.